Derechito al vicio, somos RBCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del tomo número 1 de Dandadam de Shukinobu Tsutatsu. Shukinobu Tatsu nos trae esta joyita que ha sido uno de los últimos éxitos, éxitos de Japón y que viene a romperla con fantasmas, con alienígenas, con chicas fuertes, con personajes bastante graciosos. Es una de las últimas obras que viene por parte de Ibrea Argentina en un formato A5 de bolsillo con sobrecubierta, recuerden que la mayoría de los mangas ahora están viniendo en B6. Y esta reseña viene además con un par de sobrecitos de Fortnite número 26 de la colección de poder absoluto, del poder desatado, del poder desconfiado de Dragon Ball, de nuestros amigos de Flash Gondor. Pero obviamente esto no podría haberse traído a ustedes si no fuese por nuestros amigos del túnel del cómic. Anda, visita, conoce el túnel del cómic a una cuadra nomás de la estación de Ramos Mejía, donde vas a encontrar toda clase de mangas, todas las novedades y toda la merca que te puedas imaginar. Y si corres hoy mismo, si corres nomás a buscar Dandadam, seguramente puedas conseguir uno de los posters que la editorial les envió. Un poster oficial de la editorial donde vemos acá, de fondo, las patas de la protagonista, la máscara del protagonista y lo que sí va a venir con cada uno de estos tomitos son dos postales de la editorial. Estos dos postales que podemos ver acá a continuación. Tenemos acá a la prota, toda repoderosa, toda re empoderada, todo con el pelo de color rojo y ojos rojos también. ¡Wow! Y el chaboncito, el pibardo que ríe. Bastante copado. Después ya van a saber el nombre del chabón, de la chabona, les va a encantar. Y las postales, bueno, tiene atrás el diseño de un ovni explotando y acá para que le escribas y le selles con de todo a tu abuelita a la que le querés escribir antes de Navidad. Pero, si vas al túnel del cómic, además de poder obtener estas cosillas que ya son geniales de la editorial, seguramente puedas conseguir o una bolsa de tu personaje favorito, de tu serie de mangas favoritas, o esta genial postal, esta genial postal que se ve igual al póster gigante, pero mira, con mucho más color, con mucho más detalles, bien nítido, bien copado también para que le escribas lo que quieras a tu tía por Navidad. Así que no te podés perder esto en el túnel del cómic. Y vamos a echarle un vistazo al tomo. El primer tomo que es el que te tiene que enganchar, es el que te tiene que convencer de que compres el resto de la serie, porque no me vas a decir que una serie está buena recién por el tomo número 15, o número 20, o número 1000. Desde el principio te tiene que gustar. Pero bueno, vamos a ver que tenemos una prota ahí con un par de cositos, de aritos, de extraterrestres, al pibe que ríe mucho. Y la sinopsis de la contraportada nos dice que Momo Ayase es una chica estudiante de secundaria, pero ya vamos a ver lo que hace Momo Ayase. Abramos un poquito, abramos un poquito la sobrecubierta. Tenemos palabras del autor, Shokinobu Tatsu, o huevo frito al plato, como aparece acá. Nos dice, hay una frase del escritor, Vintaro Yamaguchi, que me encanta. Lo oculto es entretenimiento para el cerebro, pero que disfruten de Dandadán. Una vez que abrimos acá, nos encontramos con una ficha técnica de los personajes paranormales de la saga. Tenemos a la Turbo Vieja. Me encanta la traducción argentina de la Turbo Vieja. Si te ganan una carrera, te maldice. Clasificación Shokai. Habita túneles, etc. Y mide un metro veinte. Mide lo mismo que un Minion. Mide lo mismo que un VTuber. Y tenemos acá, sobre el abandono de ancianos y las Turbo Viejas. Según se dice, las Turbo Viejas y otros espíritus similares surgen de la antiquísima práctica del abandono de ancianos. Esto se puso bastante turbio, pero queremos que lo veas. ¿Qué más tenemos acá? Vieja a 80 kilómetros, vieja a 100 kilómetros y vieja a 120 kilómetros. Las distintas Turbo Viejas. Ya ven que tiene un poquito de sobriedad acá la temática de la Turbo Vieja, pero también de humor. Del otro lado tenemos a los Serpianos. Los Serpianos. Clasificación Extraterrestre, Hábitat, Constelación, Reticulo, Sistema Estelar Binario Z. ¿Y qué más nos puede decir? Acá nos muestra un poco su apariencia. ¿Cuál es el Proyecto Serpo que vamos a estar descubriéndolo a lo largo de este primer tomo? Vamos a ver acá, tenemos la imagen de la Waifulina. Y comenzamos con la Historia. Ya vamos a ver que en el principio tenemos una página color que es igual a la que teníamos acá en la postal, pero con menos colores, un poco más minimalista. Y del otro lado tenemos la del Prota. Vamos a arrancar entonces con Dan Dadan. Entonces vemos acá, el índice tiene cinco capítulos nada más. Y ya vemos que desde un principio está la pibarda ahí como medio desconcertada porque el novio, el novio que es acá, lo vemos ahí como un gamberro, como un chabón que mirá, se toca el cinturón, le dice Eh, si no me das plata vamos a un telo, y si no vamos a un telo al menos se entrega. Y él ya dice, eh, ¿qué me decís, chabón ardo? Y este le patea, le patea con de todo y le dice, ah, ni siquiera para agarchar, service. Entonces la chica se va a hablar con sus amigas gals, que son estas chicas que siempre se están maquillando, que solamente le importa parecerse a un maldito pony. Pero bueno, entonces él dice, bueno, a mí me gustaba este pibe porque se parece a ese tipo rudo de las películas. El tal Ken Takakura. Eh, eh, algún día voy a conseguir a mi Tenka Takakura. Pero entonces se va re triste porque acaba de romper con su novio a pesar de que era un imbécil. Y es así como ven el aula de al lado como a un pobre pibe que estaba leyendo su revistita, re tranquilo, re pancho. Le empiezan a bulear, le empiezan a tirar papelitos estos dos gallanes. Y ella va a interceder, va a interceder para que no lo jodan más. Y es así como se larga para su casa. Y el pibe de la nada le empieza a decir, eh, vos me hablaste porque te enteraste que a mí me gustan los ovnis. Que sé que Obama es un presidente que le gustan los ovnis. Y dice, no, 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 los ovnis no existen. Empiezan a tener acá una conversación sobre cómo el ejército de Estados Unidos está planeando una guerra espacial. Cómo Japón se estaba liando con Alemania. Y ella dice, no, 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 pibe, estás re flasheando. Solo te ayudé porque estabas solito, Solari, como el indio Solari. Y ella dice, ah, bueno. Pero al menos creo en los espíritus, le dice la piba. Y él dice, ah, espíritus. No, eso no existe. Si empiezan a agarrarse, empiezan a pelear y las otras pibas que estaban ahí, los ven y le dicen, no, bueno. Ahora te gustan los nerds. Pasaste de unos grones a unos nerds. Y al discutir tanto, terminan convenciéndose de ir a lugares donde podrían haber ovnis y extraterrestres. La pibarda dice, ¿por qué me enviaste acá? Porque supuestamente a la noche aparecen ovnis, abducen a sus humanos y después les borran la memoria. Y a dónde se fue él? Se fue a un túnel abandonado también. Donde supuestamente hay un espíritu ahí esperándolo para hacerse lo que quiera con él. Solo para demostrarle al otro que no existen ni los ovnis ni los extraterrestres. Pero es así, como de la nada, mientras recordamos cómo es que ella, cómo es que ella antes había sido buleada porque ella era la nieta de una medium, al cual todo el mundo le decía que era una trucha. O sea, ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de que se burlen de ella, incluso el chico que le gusta, le hizo recordar cómo se sentía este pibe. Y por eso es que le quiso hablar. ¿Pero qué onda? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Nada más y nada menos que la turbo vieja. Y esto se los tengo que decir, aunque es un rebate, pero se los tengo que decir, la vieja le dice, me podré chupar las sedas, si me dejás chuparte el... Y se muere de miedo y sale corriendo porque obviamente, imagínate en la noche una turbo vieja siendo turbia vieja. Y es así como lo empieza a correr, a perseguir. Pero la piba le dice, no, no, no corrás, no te huchas de esa vieja porque, según dicen, te maldices y te gana. Y cuando va a buscarlo, se encuentra a todos estos federicos. A todos estos federicos ahí en medio de la nada, en medio del edificio abandonado. Y la secuestran, la agarran, pero la secuestran re gráficamente, re horriblemente, le empiezan a romper la ropa. No, no, qué horrible, qué horror. La tienen atada ahí en bombacha y en corpiño. Recuerden que es una chica secundaria, por favor. ¿Y qué le dicen estos federicos turbios? Le dicen, bueno, le dicen, ah, nosotros venimos de una raza donde todos somos iguales. Donde todos nosotros siempre vamos a estar clonándonos. Pero queremos ser como ustedes, queremos volver a tener emociones. Y así que me hice un peto mecánico. Un peto mecánico y queremos tener bebés con vos hasta quitarte todo. Ah, no, qué turbio, no, no te pongas tan a rile, no, que yo me estoy guardando para mi novio. Pero, y es así como de la nada, con un llamado telefónico, viene de la nada el espíritu de la turbo vieja. Salta a defenderla, a salvarla de ser, sin, bueno, de ser ultrajada por culpa de estos alienígenas. Y es el pibe, es el pibe que le dice que la turbo vieja lo maldijo. Y ahora tiene su cuerpo y sus poderes. Le empieza a arrancar los pitos a estos alienígenas. Y empieza la pelea. Acá los alienígenas toman su verdadera forma. Mirá como recién estamos por el primer episodio y ya se puso recontra turbio. Recontra zarpado esto, ¿no? Mal. Y empieza la pelea entre turbo viejas y alienígenas. Pero los alienígenas tienen como poderes medio psíquicos. Entonces le están reganando al pibe con la turbo vieja. Pero el pibe dice, no, déjenme paz. Yo siempre pedí ver extraterrestres porque siempre estaba solo en el cole. Siempre me jodían. Pero ustedes nunca vinieron por mí. Pero los pibes siempre me molestaban hasta que ella, hasta que Ayase, vino y me salvó. Por eso, por favor, no la jodan a Ayase. No la toquen con de todo. Y acá Ayase recuerda como lo que en realidad no le molestaba de que se burlaran de ella cuando era piba. Era lo que más le molestaba realmente era que se burlaran de su vieja, de su abuela. De la abuela que tanto la crió. Voy, acá se me subió el zoom de la emoción. Pero en un segundo que se me recontra subió el zoom. Justo en la mejor parte se te vas a subir, ¿no? El espíritu de la turbo vieja me está diciendo que haga zoom. Pero bueno, entonces ella se sentía mal porque se burlaban de su abuela realmente. Entonces acá no quería que se burlen ni de su abuela, ni de sus poderes mediums, ni de su amigo que está sacrificándose por ella. Y despierta unos poderes psíquicos enormes. Unos poderes psíquicos que estuvieron resguardando desde que ella era chiquita. Desde que creía que su abuela era una farsante. ¡Le da una patada tremenda a esos hijos de puta! ¡Fua! Salen volando las alienígenas violadores. Y del otro lado vemos que la nave espacial, sí señores. La misma que aparece acá en la postal del primer tomo, empieza a explotar. Entonces dicen, ¿eh? Así que estamos en una nave de ovnis, vamos a salir volando. Pero, ¿qué pasa? El espíritu de la turbo vieja que está encima del pibe se quiere comer a la piba. Se quiere comer a Yace, no la quiere ayudar. Y a Yace tienen que utilizar sus poderes psíquicos para poder mantenerlo en control. Y así poder escapar con su amigo antes de que se los coman. Y así como en esa noche funesta, ella se da cuenta de que los extraterrestres existen. Y el pibe se da cuenta de que los espíritus existen. Ya que terminó maldecido, maldito, maldicho. Pero bueno, lo va a llevar a su casa para poder rescatarlo, para poder ayudarlo con la ayuda de su abuela, la medium. Mientras que este le da su camperita para que no ande en bolas en la calle. Y antes de terminar, antes de terminar esta noche tan trágica, le dice su verdadero nombre. Pero que es el nombre del pibe, del actor que tanto le gusta. Esto significará que están destinados a conocerse, que podrán salir juntos. O ella negará todo como una waifulina que siempre niega... Que siempre niegan que les gustan los chicos nerds de buen corazón. Buah, que bueno, buen corazón está tirado en el piso, el señor buen corazón. Pero bueno, entonces en el siguiente capítulo vamos a ver cómo, 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 cómo. Ella empieza a trellevarlo, mientras se mantiene a rayo el poder de la turbo vieja. Y lo lleva al templo donde vive con su abuela. Y cada vez que lo deja un segundo en paz, la turbo vieja sale volando. La turbo vieja está ahí. Entonces él no le puede echar un ojo encima. No puede dejar de mirarlo, no puede dejar de estar con él. Se ponen a hablar, se ponen a hablar de cómo fue culpa de él que todo sucediera de tal manera. Ella le pide, ella también le pide disculpas. Pero le dice que no, que él al ver por primera vez que una piba le hablaba. Como que no quiso perder la oportunidad de tener una nueva amiga. Y por eso le contó todo lo que le contó. Y le quiso hacer ver que existían los ovnis. Pero la piba le dice, no, no me pidas que te ignore. No me pidas que me enoje con vos. Solamente deja de pedir disculpas. Y así empieza de a poco esta nueva relación. Pero ¿qué ocurre? Se dan cuenta de que para poder entrar al templo. Tuvieron que sacar un talismán para que no se queme nuestro amigo que ya tiene la turbo vieja en su cuerpo. Y que entró, entró otro bicharraco enorme al santuario. Se van a tener que enfrentar a esto. A este mega bicharraco. Pero se preguntan en un principio, ¿es un fantasma? No, es un alienígena. Por lo visto los alienígenas y los fantasmas tienen algo en común. Que hacen que sus cuerpos sufran de la misma forma. Y empieza una batalla enorme donde el pibe. Acá la vemos por primera vez con esta forma medio rara. Obtiene los poderes de la turbo vieja. Pero se pone deprimido. Se deprime completamente cuando tiene poderes. Es casi un chiste enorme eso. Pero bueno, entonces tiene que estar peleando la par. Antes de que el cuerpo de él pueda soportar papel. Se desgaste por tanta energía que tiene la turbo vieja. Entonces solamente puede pelear poco tiempo con esa forma. Mientras que la pobre amiguilla psíquica se está cansando de controlarlo. Pero hay una forma con el talismán de poder vencer a este megabostro. ¿Y qué va a pasar en el siguiente episodio? Vamos a conocer por primera vez a la abuela. A la abuela medium. Que se fue a un programa de televisión a trabajar. Pero que el chabón que estaba conduciendo ahí el programa. Le decía. No, nada de lo que decís. Nada de tus predicciones son reales. O retrucha. Y entonces ella se va de ese polito ahí grabando todo. Como si todo lo que hubiese dicho fuese trucho. Su nombre es la Santa Dodoria. Y no es Dodoria como el de Dragon Ball. Pero cuando llega a su casa al templo. Ve como la turbo vieja. Empieza a tocarle el cuerpo de su nieta. Como se la quiere devorar. Y lo detiene. Lo destruye. Lo acorrala. Y acá la vemos quitándose la máscara. Y esta es la abuela. Sí. La abuela medium que está tremenda. Es como la de bayoneta. Pero con pelo blanco. Che. En serio. Es como la de bayoneta. ¿No? Y la mantiene a raya a la turbo vieja. Pero no la puede vencer. Porque algo le pasa a esta turbo vieja. Que está más poderosa que nunca. Entonces allá se despierta en su cama. Se encuentra con su abuela. Le pide disculpas por haber negado que tenía poderes todo este tiempo. Por pensar que era una vieja trucha. Ahí vemos como le pide disculpas. Y va a buscar a su amiguillo que piensa que está muerto. Pero no. Está encerrado en una habitación. Donde. Si sale de esa habitación. Va a ser atrapado por la turbo vieja nuevamente. La única forma que le dice que puede derrotar. O quitar esta maldición. Porque encima le quitó el pito. Le quitó el pito a nuestro protagonista. Es lo más antipatriarcal posible. No le podés quitar el pito al prota. Aunque técnicamente. Allá se. Es la protagonista de esta historia. Tienen que vencer a la turbo vieja. Que es un espíritu de hace más de mil años. Un espíritu de super velocidad. Para eso tienen que hacer una carrera contra ella. Pero que sucedió. La turbo vieja se fusionó con el espíritu del túnel. Por eso es que es tan poderosa. Y por eso es que es muy difícil vencerla. El tema es que los poderes de nuestra medium. No son tan poderosos cuando está lejos de este templo. Entonces no puede pelear ella por ellos. Ellos tienen que entrenar. Y para eso van a tener un entrenamiento físico e intensivo. Para poder derrotar a la turbo vieja. Pero la turbo vieja los apresura. Los apresura en el baño mientras está haciendo la popona. Porque si no va a matarlos a todos. Incluyendo a la abuela de nuestra Yace. Entonces esto ya es personal. La Yace no quiere que mate a su abuela. La abuela les da acá estos trajes ceremoniales. Para poder derrotar al espíritu de la turbo vieja. Y se preparan para ir al túnel. Al túnel donde vencerán por última vez a esta turbo vieja. Pero mirá que tan turbia que está la vieja. Que tapa todo el túnel por completo. De un lado y del otro. Entonces van a tener que utilizar sus poderes. Combinarlos. Ganarles en este juego del... ¿Cómo se llamaba el juego? Me parece que era el de las escondidas. Y el chabón va a absorber todo el poder de la turbo vieja. Y la piba ya se va a utilizar su poder para controlarlo. Y separarlo del espíritu del túnel. Pero ellos correrán. No se van a enfrentar al espíritu del túnel en esta ocasión. Y el espíritu del túnel no puede dejar ese lugar. Solo lo puede hacer con la turbo vieja. Pero es así como... Acá con un par de páginas extras. Termina este episodio. Termina este primer encuentro entre la pequeña Yace. Que es una medium recopada. ¿Te puedo decir? ¿Es el arquetipo de la piba copada japonesa? ¿De la piba ruda? Claro que sí. Pero que siempre sale con imbéciles. Y nuestro... Pobre y tímido y medio nerdo. Fanático de los ovnis. Ken Takamura. No sé qué te puedo decir. Del futuro de este manga. Porque... Sería todo un spoiler enorme. Pero me parece bastante... Entretenido hasta ahora. El tema de los personajes. Tenemos una protagonista aguerrida. Una protagonista que despierta los poderes de la nada. Pero que no los tiene al 100%. Solo cuando los despertó. Como Gohan en la primera parte de Dragon Ball Z. Los controla. Los disparó con de todos. Pero ahora los tiene que canalizar. Los tiene que entrenarse. Mientras que el pibardo va a volver a absorber otro espíritu. O va a tener que absorber siempre a la turbo vieja. Va a cambiar de forma. O esta será su forma definitiva. Al estilo de Bleach. Que siempre iba cambiando a nuestro buen Ichigo. Algo más. Algo más que puedo decirte del manga. Es que es un manga que... Digamos. Tiene pocos capítulos. De muchas páginas. Pero los puedes leer de corrido fácilmente. Muy divertidamente. Es un manga que... Te digo. En cuanto salga el anime. Nos va a encantar a muchos. Y además. El personaje de la abuela. El estilo Bayonetta. Es un personaje que... Sumo un poquito. Ya con esto nos presentaron suficiente de estos tres. Y que tanto lo pueden expandir. Eso lo veremos en los siguientes tomos. Si realmente te gustó este tomo. Si realmente te gustó esta historia. Apoya este video. Entonces. Para que podamos seguir reseñándose con el resto de los números. Si no. Vamos a seguir rellenándote. Re... Rellenándote. Como si fueses empanado. No. Reseñándote otras historias. Que seguramente también te puedan interesar. Pero bueno. Vamos entonces. Antes que nada. Queremos saludar nuevamente a nuestros amigos de El Túnel del Comic. Que también tiene espadas. También tiene espadas de Kimetsu no Shiba. Si querés hacer cosplay de tus personajes favoritos de Demon Slayer. Así que. Echate un pasaje. Un pasaje de... ¿Qué te puedo decir? De tren para ir a visitarlos. Tómate una bicicleteada hasta Ramón Mejía. Y saludalos bien derechito al vicio de nuestra parte. Ahora sí. Para nuestros amigos que siempre están viendo nuestras cartas de Fortnite. Para ver qué cartas pueden salir en la colección 26 como en todas las anteriores. Vamos a abrir este par de sobrecitos para terminar este videazo. Porque nunca es suficiente la cantidad de cartas que nos pueden salir. Siempre te puede estar faltando una versión brillante. O alguna carta que otra de esta gran colección que ya lleva más de 4.000 cartas. Así que. Ojalá. Uy. Ya vimos que nos salió algo grande. Veamos. 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 Cinco cartas. Una de estas ya sentimos que puede ser metalizada. Y la primera carta que nos encontramos en esta ocasión es... Ay. Comentanos por favor. ¿Cuál fue tu personaje favorito de esta nueva serie? Dandadán. ¿Te gusta la Turbo Vieja? ¿La Yace? ¿O te gusta el Pibardo? ¿El Pibazo Ken? ¿Takamura? O seguramente te va a gustar la abuela. Pero bueno. Vamos a ver que la primera carta que nos encontramos es una metalizada de Hash. Mirá el efecto metalizado que tiene el fondo. La tenemos acá con 900 puntos de ataque y 920 de tecnología. Nada mal. Seguido por... Lo tenemos dado vuelta al... ¡Oh no! Lo tenemos al Wolverine 0. Esta no la teníamos. Esta no la teníamos. Es una versión de Wolverine. Ahí sin la máscara. Sin las garras. Sin el traje. Es el Wolverine que se fue a la guerra con 800 puntos de ataque. 885 de tecnología y un fondo metálico. Nada mal. Vamos por la siguiente que es... Tenemos la mochila waflera del Capitán Flapshacks. La mochila waflera tiene unos 875 puntos de tecnología. Y un fondo rojo bastante básico. Bastante divertido. Ya este Wolverine me encantó. Y la siguiente carta que nos encontraremos es una nueva metalizada de Leonardo DiCaprio. No, este es chiste. Ya lo hicimos. Es el Golden Year Midas. Lo tenemos a Midas con una mirada ahí medio de cristal. Perdió el ojo, parece. Y el otro ojo dorado con 955 puntos de tecnología. Y la siguiente carta es una metalizada. Pero mirá qué tipo de... Esta es con la señora de las metalizadas. Claro que sí. Es una metalizada arco iris del dragón radar. Del dragón... Del radar. Del dragón con 790 puntos de tecnología. Mirá cómo brilla. Si el Midas no es dorado. Esto es brillante. Pero me encanta el efecto arco iris que tiene de fondo. El siguiente es sobre. Porque esto ya tuvo dos cartas geniales. Una brillante y un Wolverine. ¿Qué más te puedo pedir entonces? A ver si sale otra carta de Marvel. Vamos a ver. Tenemos a mirando para este lado. Tenemos 5 cartas y... La primera va a ser... La primera va a ser... La pre... Uh, no. Es la Slayer Charlotte. La charlota. La Carlota Slayer. Está buenísimo el delineado de los ojos que tiene. Y ese fondo metálico negro que nos encanta. Con unos 855 puntos de ataque y 815 de tecnología. Comentanos si lo tenés. O si, te encantaría tenerlos de este sobre. El siguiente también es nuevo para nosotros. Lo tenemos a Castor. Lo tenemos al Castor ahí. Todo helado. Todo azul. Es el rey helado. Con un fondo también brillante. Y arco iris. Es lo que me encantan estas cartas de la colección 26. Que viene en este efecto arco iris que está tremendo. Y tiene unos 920 puntos de tecnología. Así que muy poderoso el barbudo de hielo. Seguido por... El escape de Indy. Tenemos acá un graffiti de Indiana Jones. Con unos 795 puntos de resistencia. Es la carta 4403 de la colección. Nada mal. Hace bastante que no nos salían graffitis. Y la siguiente carta que nos encontramos es la Chloe Fraser. Que esta ya... Esta ya seguramente los que vieron el canal saben que no sale frecuentemente. Así que es una buena carta con 835 puntos de tecnología y de ataque. Y la última carta de esta tanda es nada más y nada menos que... ¡El Doctor Amor! Es Anderson Paak. Anderson Paak que también tiene ese fondo brillante. Unos anteojos de corazones. Y unos 965 puntos de tecnología. 930 de ataques. Así que de este sobrecito tenemos una carta mística. Como el Castor. Que está re poderoso. Y la buenísima, el Leia de Charlotte. Y del sobre anterior nos salió este poderoso drag... Dragón de radar. Dragadar del dragón. ¿Por qué siempre nos tiramos con el radar del dragón? Es difícil. Decirlo 3 veces. Decir 3 veces radar del dragón. Radar del dragón. Radar del dragón. Muy buenas cartas en esta tanda. Y nos encantó poder compartirlos con ustedes. Esperamos que esto te haya divertido y hecho pasar el rato informado sobre esta nueva serie. Y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, por ser parte de esta familia de mercenarios que ya superó los 4.000 primeros seguidores de YouTube. Y nos vamos siempre con un nuevo video semana tras semana. Siempre. ¡Suscríbete al canal!